Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Comadres agárrense las pelucas porque por fin llego a su fin este chisma este asunto que nos volo la peluca durante 2019 Por fin mi comadre Ko Heisun y la comadre Ayehyun estan oficialmente de que divorciadas Ah caray eso si me interesa eh Resulta que luego de 10 meses de que se armara todo el pedo de que se armara todo este pleito de que mi comadre Ko Heisun se volviera loca a través de las redes sociales Pues ya llegaron a un arreglo según lo que han anunciado sus abogados pues comadres teniamos que darle su cierre a esta chisma como se lo merece porque la verdad es que fue un chisme bastante jugoso No hay que negar que este fue uno de los chismes que mas nos tiro el calzon y que mas nos volo la peluca Si tu te quieres enterar de toda la chisme completo quedate conmigo en este video no sin antes suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Tambien comadre no seas culera si te sale algun anuncio en esta video no lo omitas velo completo para que si yo te pueda seguir grabando mas videos con la chisme coreano Pues asi como lo oyen comadres luego de 10 meses de la anuncia de la separacion de esta pareja por fin llegaron a un acuerdo Ellos no se vieron para nada las caras la ultima vez que se vieron mis comadres fue durante 2019 y de ahi mas nunca se volvieron a ver Los encargados de ejecutar toda la orden de divorcio y de encargarse de todo el papeleo y de todo el pedo Fueron los representantes legales de ambos actores Lo que anunciaron los abogados de la pareja fue que el dia 22 de junio el tribunal de familia de seul Acepto la demanda que mi comadre Ayehyun habia para que se terminara su divorcio con la comadre Ko Hye Sun Luego de todo el papeleo y luego de todas las cosas que tuvieron que arreglar los abogados Esta semana se anuncio que oficialmente y bajo las leyes coreanas la pareja ya esta divorciada Ahora la pregunta es quien se quedo con el bendito gato Porque el gato era el tema de discusion ahi Ni siquiera los dineros ya ni siquiera si se amaban o no el gato comadres Recuerda que mi comadre Ko Hye Sun en su instagram dijo yo quiero el gato El gato es mio y yo no le voy a dar al gato a este señor Entonces ahora es lo que nos urge saber con quien demonios esta el gato Por otro lado tambien los abogados revelaron que la pareja no se encontro en ningun momento Cambien los abogados revelaron que el tribunal de familia de seul tuvo que intervenir para mediar el divorcio Que quiere decir esto que mi comadre Ayehyun recuerdan que durante el año pasado metio la demanda de divorcio Para ya terminar con su matrimonio de manera legal y mi comadre Ko Hye Sun no queria No queria aceptar pero despues la comadre Ko Hye Sun habia revelado que ella tambien iba a demandar Que no se iba a quedar de manos cruzadas mi comadre Y entonces para que hubiera una mediacion y para que este pedo no se hiciera mas grande Y no tuvieran que llevar el divorcio a la corte coreana Intervino en primera instancia el tribunal de familia que fue el que termino de arreglar toda la situacion Porque miren comadres si estas dos señoras no se hubieran llegado a poner de acuerdo en esta primera instancia El pedo se iba a llevar a la corte de corea el divorcio se iba a llevar a los tribunales de corea Y entonces iban a armar un juicio y entonces si ya el pedo se iba a hacer mas largo mas dinero Las dos comadres entonces si tenian que verse las caras en el tribunal Afortunadamente pues ya todo quedo solucionado segun lo que han revelado los abogados de ambos A traves de sus abogados que se disculpaban con los fans por haber hecho todo este pedo Pues un tema mediatico un tema publico algo que era de su vida privada Y que nunca debio haber salido de ahi Que ambos van a seguir por sus caminos separados Eso si no se dijo que iban a seguir como amigos Recordemos que normalmente cuando hay una separacion lo que dicen las agencias es como que Ay quedaron como amigos pues al parecer estas dos señoras no quedaron como amigas Porque uuuh chica acordémonos todo lo que paso durante 2019 Pero para hacer un poquito de memoria comadres porque no podemos soltar este tema asi nada mas Tenemos que recordar todo lo que paso Recordemos que Ko Haizun y Ayehyun se conocieron durante el año 2015 cuando grababan el drama Blood Y rapidamente se hizo uno de los romances mas populares dentro de la ola Hallyu De hecho a solo unos cuantos meses de haber comenzado su romance Casi un año anunciaron que se iban a casar Todo esto causo mucho revuelo allá en Corea del Sur Uno por la diferencia de edades que no es mucha pero pues ya ven como son las comadres coreanas Y luego tambien porque su relacion amorosa habia empezado muy apresurada Y como de que esto no lo veia con buenos ojos el publico coreano Aun asi mis comadres les valio un cacahuate y agarraron y se fueron a casar En aquel momento cuando se casaron durante el año 2016 Ellos revelaron que no querian la gran fiesta Que ellos no querian el gran banquete Que ellos no querian el vestidazo ni el traje No Ellos fueron, se casaron de manera privada Hicieron una pequeña reunion para sus familias Y todo el dinero que las comadres ahorraron en la fiesta En el pachangon, en el bodorrio Pues lo terminaron donando a una fundacion que se dedica a ayudar a niños Porque esta pareja siempre fue muy altruista Y ademas mi comadre Ko Heizun siempre ha tenido corazon de pollo Ay perenme porque aqui anda un moscorrofio que yo no voy a dejar en paz A mi no me vas a venir a tumbar el evento mosca del demonio Orale tras Muerta pelas De ahi en adelante aparentemente la pareja estaba bien De hecho era una de las parejas mas solidas dentro del mundo del entretenimiento Y protagonizaron varios programas de variedades E incluso tenian su propio reality show Que seguia su vida como pareja Por eso es que cuando se anuncio durante el mes de agosto Que la pareja se iba a separar Todas nos fuimos de chichis Pues resulta que durante el mes de agosto del año 2019 Anuncia a la pareja que se estaban separando Todas quedamos de que Shook Porque ademas todo esto sucedio Unas cuantas semanas despues del divorcio de mi comadre Sonjonki y Sonhei Kyo Mientras el anuncio de la separacion de la pareja Se estaba haciendo la nota y el chisme Mas hablado dentro del mundo del kpop y de los dramas Tambien mi comadre Ko Heizun agarro su instagram Y empezo a echar un chingo de indirectas Mi comadre miren Empezo a soltar todo y se vacio ahi Aunque despues todas esas publicaciones Fueron eliminadas debido a que pues Ya habian intervenido los abogados Pero pues no se nos va a olvidar Como mi comadre se le fue a la yugular A la comadre Ayehyun Echo indirectas para todos Repartio putazos por todos lados Y es que mi comadre Ko Heizun Estaba muy enojada Y ella estaba montada en su caballo Que no se queria divorciar de la comadre Y que ella no sabia como es que Ayehyun Pues habia dejado de amarla Y luego empezo a revelar y a ventilar cosas muy intimas la comadre Y todos le deciamos Ya comadre por favor Tranquilizate Cierra ya el instagram Alguien quitele el internet a esta mujer Desconectenle el modem Porque nada mas esta abriendo la boca Y nada mas esta perjudicando ella Porque conforme hacia mas publicaciones Si ustedes quieren enterarse concretamente De todo esto Y de lo que decian las publicaciones Hay como 15 videos en el canal Que seguimos Miren paso por paso este pedo Asi que vayanse a buscarlo al canal Hay un chingo Aqui ya nada mas estamos dándole De que close Mi comadre seguia y seguia en la instagram Ayehyun miren Pico de cera Calladito No decia nada Despues de que pasaron como un mes De todo este pedo Y del anuncio De que la pareja se estaba separando Sale Ayehyun Que se unio con Dispatch Y su agencia Para revelar mensajes De texto Que tenian entre ellos Y hacian quedar mal A mi comadre Kohei Sun Les digo que hacian quedar mal Porque despues de todo esto Salió Kohei Sun Despues de que se revelaron Estos mensajes Donde dejaban ver a mi comadre Como bastante toxica Salió Kohei Sun a decir No señoras A mi no me van a ver La cara de estupida Y ni me van a hacer la gatada Porque esos mensajes Estan truqueados Revelen las conversaciones Como son las originales Si ya nos estamos hundiendo todas Nos vamos como Titanic Vamos a quedar hasta el fondo Y la agencia de Ayehyun Y Ayehyun No revelaron nada Acerca de esto No le dieron replica Y mi comadre Kohei Sun Es que miren Mi comadre Kohei Sun Estaba emperradisima No habia poder Que calmara Su furia De la señora Y entonces Ella lo que dijo Fue que Habian truqueado Todos los mensajes Que esos mensajes Si existian Que si los tenian Hasta ese punto Ya el divorcio Era de que Inminente comadre Porque tanto Kohei Sun Como Ayehyun Ya se habian hecho Pues bastante daño A nivel mediatico Aunque pues Mi comadre Kohei Sun Era la que llevaba Pues miren Más Era la que llevaba Ya un historial En su Instagram El tema del divorcio Avanza Kohei Sun Sigue hablando A través de las redes sociales Hasta que dice Saben que Estoy harta Harta de este tema Harta de Ayehyun Harta de todo Lo que esta pasando Si me voy a divorciar Ya no quiero Ya Ya no lo quiero Ya Hace un par de meses Después de que El me dijo Que nos íbamos a divorciar Yo todavía Tenia la esperanza De que pudiéramos Componer todo Y de que pudiéramos Seguir casados Pero ahorita no Saben que No Ya no lo quiero Lo odio Bye Quítanmelo de enfrente Y me voy a retirar Del mundo de la actuación Todas quedamos De que Pendejísimas Y todos Estabamos como de ¿Cómo? O sea Yo lo primero que pensé Fue como de Que comadre No hagas eso Por favor No le des el gusto Porque Pues el otro Esta trabajando Esta protagonizando Un drama Le esta yendo bien No le des el gusto De verte Tirada en el suelo Y de verte destrozada No comadre Ahora es momento De que Extiendas tus alas Y surras como ave fénix Y comadre Empoderate Pero la comadre Dijo No señoras Me voy a ir Del entretenimiento Y todas quedamos Shook Mientras todo eso Pasaba Ayehyun ya Estaba protagonizando Un drama Ya estaba De regreso En la pantalla Y pues Le estaba afectando Mucho El tema Del divorcio No No sabemos Si emocionalmente Muchos especuló De que Emocionalmente Si estaba afectado Pero A nivel de imagen A nivel mediático Al drama Que estaba protagonizando No le fue muy bien Porque además Mi comadre Cogizun Dentro de todo Su emperramiento Dentro de todo Su enojo Involucró Aparte del elenco En todo este pedo Aunque después Se disculpó Porque Pues a las personas Que involucró Le dijeron No señora A nosotras No nos involucres En tu pedo De tu divorcio Tu sabrás Lo que está pasando Con tu marido Pero a nosotras No Al drama No le fue tan bien Como se esperaba Que le fuera Dentro de Corea Porque Pues Cierta parte Del público Todavía No veía Con buenos ojos A Ayehyun No porque lo apoyaran O porque estuvieran Del lado de Kohaizun Sino más bien Por todo el escándalo Que se estaba armando Porque recordemos Que un escándalo Como este Allá en Corea del Sur Hermanas Puede sepultar La carrera De cualquiera Afortunadamente Ay no Afortunadamente Estos dos Se salvaron Tanto Ayehyun O sea Para el nivel Del escándalo Que se estaba llevando A nivel mediático Para el tamaño De la bomba Que había explotado A mi comadre Ayehyun Le estaba yendo bien Porque todavía Había gente Que lo seguía apoyando Había gente Que lo seguía viendo En su drama Y pues siguió trabajando Él Miren Su estrategia fue No decir nada Dejar todo el tema A los abogados No responderle Creo que una o dos veces Nada más respondió A todas las indirectas Que mandó Kohaizun Y el mejor Pico de cera No dijo nada Y siguió enfocándose De que focusen su trabajo La que habló de más Fue mi comadre Kohaizun Pero también Para el tamaño Del pedo que armó Pues no le fue tan mal O sea No la cancelaron Comadres Y es que miren Mi comadre Nuevamente se hizo presente En las redes sociales Aunque No sabíamos Que en esta temporada De como del mes De diciembre A marzo Mi comadre Se había ido A Francia A París A darse un break A darse un respiro A despejarse A poder meditar Toda la situación Mi comadre Vuelve a anunciar Que siempre No se va a retirar Que va a retomar Sus actividades Y entonces Mi comadre Como si le hubieran puesto Un cuete en los pies Agarró Se puso la peluca Se puso el tacón Se maquilló Y nuevamente Volvió a la industria Del entretenimiento Lo hizo Muy a su manera Anunció Que iba a retomar Sus actividades Como guionista Como productora Para eso Anunció Su apertura De una galería De una exposición Dentro de una de las galerías Más importantes De Corea del Sur Empezó a dar entrevistas Donde se veía La comadre Perra 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 Ella regresa Y en esta primera entrevista Que da a una revista De Corea del Sur Pues dice Que estaba muy arrepentida De todo lo que había hecho Que si le dolió Y que estaba muy enojada Eso fue lo que dijo Yo estaba muy enojada Con toda esta situación No me di las consecuencias De lo que dije A través del internet Sé que hice mal Y sé que al crear Todo el escándalo Que se creó Alrededor de mi divorcio Era dejar entrar a la gente A mi vida privada Pero yo estaba muy enojada Mi agencia me dio la espalda No tenía nadie Que me apoyara Toda la gente Que estaba a mi alrededor Se empezó a alejar Y entonces No podía yo sacar Todo este enojo Y la única ventana Que encontré Fue las redes sociales Y fue un error Me arrepiento Le pido disculpas A todo el público Y mi comadre Reveló ahí Una primera parte De por qué Había actuado De esa manera También habló Acerca de la situación Familiar Que estaba viviendo No con Aye Hyun Sino con su mamá Que pues Hubo temas de salud De su mamá Que fue lo que También la hicieron Como de que Tambalearse mucho No es que mi comadre Se justificara Sino más bien Estaba pidiendo disculpas Y estaba explicando Por qué había actuado De esa manera Reconoció que se había equivocado Y que posiblemente Eso La vaya a perseguir El resto de su vida Hasta ahí fue lo último Que mi comadre había dicho Ya no se mencionó Nada más del tema Desde como por el mes De marzo Como de por el mes De abril Mediados de abril Más o menos Fue la última actualización Que tuvimos No mediados de abril Mayo por ahí Hasta esta semana Que ya afortunadamente Todo este caos Llegó a su fin Y la comadre Pues ya está libre Aye Hyun Ya también está libre Y ya pues Cada uno va a seguir Con su vida Por separado Albricias para ambos Siempre en cada uno De los videos Que hicimos de este tema Dijimos No estamos del lado De ninguno de los dos Que lo que queríamos Como fans Eran que se resolviera Que ambos llegaran a un acuerdo Que terminaran bien Que no nos tuviéramos Que enterar Que se andaban peleando En los tribunales En la corte coreana Que se andaban peleando Por los dineros Por las propiedades Les digo que afortunadamente Este escándalo No se fue Por el tema económico Y si se mantuvo Más como de que En el lado emocional Hasta aquí El tema del divorcio De Kohei Soon Esperemos que ya Demos por terminado Esta serie de videos Y que con este video Se cierre todo este capítulo Dentro de la chisme coreano Dentro de mi comadre Kohei Soon Dentro de Aye Hyun Y que pues Lo sigamos viendo Triunfanding Que mis comadres Sigan triunfanding Si ustedes quieren ver Alguno de los dramas De Aye Hyun Hay uno en Netflix Que se llama Cenicienta y sus cuatro caballeros Y si quieren ver Alguno de los trabajos De Kohei Soon Pues el más popular Es Voice over Flowers Donde ella interpreta A Gum Yandi O si no también La pueden ver en Blues Donde estos dos actores Se conocieron Y pues nada Esperen los próximos videos Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Síganme en mis redes sociales Síganme en TikTok Por ahí estoy subiendo Constantemente contenido Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye